Gracias. 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 Maestro, ¿tienes que ir al módulo de atención al enamorado? ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quieres que te quiero? ¿Sí? ¿Sí? ¿No puede dar cara de... de... ...de... ¡Está bien! ¡Está bien! Me va a tocar... Me va a tocar... ¡Está bien! ¡Merecha! ¡Bueno! ¡Trellas un papel! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es todo! ¡Eso no, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos un mensaje que es más alta al programa! ¿Quieres que lo lea? Sí. ¿Sí? 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 Sí. Pues lo único que te digo es que tus amores están bien correspondidos. No te desesperes, tu suerte tiene que cambiar pronto. Como eres buena persona, procura no solo la felicidad personal, que es transitoria, sino la dicha espiritual, que es eterna. Gracias. Gracias. El oráculo te dice, que pronto tu suerte cambiará, lo que piensas te saldrá muy bien. En los amores obtendrás el cariño de la persona que amas, te saldrán bien varias obras que deseas. La vida y la abundancia te seguirán por todas partes, sin esperarte que llegara plata en abundancia. Tu vida será una cadena de felicidad y vivirás mucho tiempo. ¡Yiii! ¡Tengo una realidad! Bueno, no me gané nada. Gracias.